La Fiscalía imputó cargos a Francisco Martínez Ardila, alias Pacho Malo, ex coordinador del CTI en Buenaventura, por concierto para delinquir y acceso abusivo a sistemas informáticos. En la audiencia se presentaron pruebas de su presunta vinculación con contrabandistas, en donde destacaron su acceso a información privilegiada. En la audiencia de medida de aseguramiento contra Francisco Javier Martínez, ex investigador del CTI, la Fiscalía reveló cómo este hombre conocido como alias Pacho Malo habría aprovechado su cargo para trabajar con una banda contrabandista que operaba en el puerto de Buenaventura, además de favorecer a la estructura ingresando a los sistemas de información judiciales del país. La fiscal del caso contó cómo los lujos que ostentaba alias Pacho Malo llamaron la atención de las autoridades, lo cual los llevó a investigar. La frecuencia de salidas del país del señor Martínez Ardila, así no sea a Panamá, sino a otros destinos, aumentó significativamente para la época en que se dice se vinculó con esta red delincuencial. Interceptaciones telefónicas dejarían ver el diálogo constante entre alias Mancandal y Martínez. Mancandal, también conocido como Cucho, sería un reconocido cabecilla dedicado al contrabando en Buenaventura. Además, dejaría ver cómo Pacho Malo, con ayuda de funcionarios, al parecer del CTI, ingresaban al sistema digital de la fiscalía a verificar procesos que le recomendaban sus socios. Estos audios fueron revelados por la fiscalía en la diligencia. En medio de las audiencias concentradas, la fiscalía solicitó medida privativa, de la libertad en centro carcelario para Francisco Javier Martínez. La diligencia fue suspendida y se espera la decisión de la juez el próximo lunes 26 de febrero.